El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, declaró que el organismo internacional está dispuesto a apoyar los esfuerzos en Guatemala tras la erupción del volcán de fuego que causó la muerte de al menos 38 personas. El titular de la ONU extendió además sus condolencias a las familias de las víctimas, al gobierno y al pueblo de Guatemala. Asimismo, deseó una pronta recuperación a los heridos. De acuerdo con informes de prensa, la erupción del volcán de fuego pudo haber afectado a 2 millones de personas en Guatemala, además de que cientos de miles han debido ser evacuados de sus hogares. Notimex.